Hola, soy Gerardo y esto es De La Patada. La historia de hoy se trata de Libonati, precursor de las transferencias internacionales. Julio Libonati nació en 1901 y para 1917 debutó con Newell's Old Boys. Era un jugador de baja estatura, pero ágil y rápido, muy certero frente a la portería. Gano varios títulos amateur, en esta época el fútbol aún no era profesional. Sin embargo, sus actuaciones lo llevaron a la selección argentina, donde disputó el campeonato sudamericano. La alba celeste ganó el campeonato y Libonati anotó 8 goles, incluso metió el que significó la obtención del campeonato. En 1925, Enrico Marone Shinzano, presidente de Torino, viajó a Argentina y estuvo presente en un encuentro entre Newell's Old Boys y Tiro Federal. Los primeros ganaron y Julio metió dos goles. Marone se interesó en Libonati, más aún cuando se enteró que era hijo de italianos. El presidente de Torino lo convenció para jugar en su equipo y le consiguió la nacionalidad italiana. En septiembre del mismo año, Libonati y Marone empezaron su travesía y tres semanas después llegaron a Turín. Julio fue el primer jugador nacido en América. En haber sido transferido a un club europeo. Debutó en un partido contra Brescia y anotó un gol en la victoria de su equipo. El marcador fue 4 a 3. En la temporada de 1926-1927 anotó 21 goles y a pesar de que Torino fue el primer lugar de la liga, le revocaron el Scudetto. Esto debido a que un dirigente confesó haber sobornado a un jugador de Juventus. El siguiente año, el argentino marcó 35 goles en 34 partidos y Torino volvió a ganar la liga. En total, anotó 152 goles a lo largo de su estancia en la escuadra Granata. En 1935, Libonati cambió de aires y se fue. Algenua, logrando el ascenso a la Serie A. Sin embargo, las lesiones harían que su nivel futbolístico decayera. Su último equipo fue el Rimini, de la tercera categoría, con la intención de dirigir y jugar, pero las lesiones no se lo permitieron. Aún así, su equipo quedó en quinto lugar. Julio Libonati fue el precursor de las transferencias internacionales. Nos vemos en la próxima historia. Si les gusta el contenido, denle like, suscríbanse y compartan.